La Secretaria de Educación del Departamento, Ilse Aldana, habla sobre el Instituto Técnico Agropecuario de Juanfrío. Estamos con la licenciada Ilse Aldana, su Secretaria de Educación del Departamento. Bueno, licenciada, usted ha estado al frente desde hace mucho tiempo sobre la problemática del Colegio Agropecuario de Juanfrío. Se va a intervenir, ya es un hecho. La gente tiene que entender que esto es un proceso donde hay que buscar los recursos, hay que legalizarlos, pero que se le va a dar una buena noticia, más de lo esperado a los estudiantes y padres de familia. Efectivamente, muchísimas gracias. Hoy estamos en el Instituto Técnico Agropecuario Juanfrío, en Villa del Rosario, uno de los establecimientos educativos que todavía no ha podido ingresar a la presencialidad. Desde el año pasado tuvimos el acercamiento, la visita continua en este establecimiento educativo muy importante de la zona rural de Villa del Rosario, y sí efectivamente se encontró la problemática eléctrica que debe indudablemente ser intervenida. Desde el año pasado se viene trabajando con los recursos que se apropiaron, pero a estas alturas todavía no se ha podido, ya que se ha incrementado el presupuesto. Afortunadamente, la disposición del señor gobernador ha sido plena en este trabajo articulado con la Secretaría de Educación del Departamento, el Ministerio de Educación, y por eso hoy tenemos la noticia de que se incrementa ese presupuesto para dejar muy bien arregladito lo que tiene que ver con el sistema eléctrico de este establecimiento educativo. Por el momento, en las reuniones hechas con los padres de familia, el consejo directivo y las personas que han intervenido de la comunidad educativa de este establecimiento, se dio en esa mesa de trabajo la opción de poder seguir trabajando desde la casa. Entonces los profesores, mientras se está trabajando, porque no podemos traer los niños acá en un riesgo eléctrico que se tiene, es decir, que de pronto nos proponen que podamos nosotros delimitar algunos lugares, pero con los niños no es posible, ya que ellos tomarían un riesgo. Por eso, hoy es una buena noticia, como lo acaba de ver la visita del señor secretario de Educación, con la comunidad, hoy estamos mirando y efectivamente esperamos lo más pronto posible que se regrese a la presencialidad en este establecimiento tan importante, que tiene un espacio importante y que será intervenido por la gobernación del Departamento Norte de Santander. Esperamos, son más de 600 estudiantes con una matrícula que ha estado por encima del 100% y con unos profesores disponibles que mientras tanto trabajarán de manera trabajo en casa con las diferentes guías que se enviarán y que estarán siempre presentes para poder ayudar a nuestros niños.